Seguimos de la cancha 4, de Parque Roca, sacando a Gustavo de Ovalle, y vemos una excelente evolución de Ceobar Rodríguez, partido del metro de sexta. Corta evolución de Gustavo. Pasó con lo justo esa última pelota, el quiebre para Sebastián, que sigue vivo en este set. Estaba 4-2 abajo, 3-5, perdió la chance de ganar el set, lo vale. Rujan los motores de fondo, y lado le falta. Rujan los motores de fondo, y lado le falta. Rujan los motores de fondo, y lado le falta. Rujan los motores de fondo, y lado le falta. 15.30, bien defendida, donde iba el arredo vale, informó de la cancha 4 de Parque Roca para circuito tenis Felipe Leibones.